El 21 de julio del año 2016, una pareja brasileña nacida en João Pessoa se mudó a la urbanización La Arboleda de Pioz, en Guadalajara, a un chalet situado en el número 594 de la calle Los Auces. Se trataba de Marcos Campos Nogueira y su mujer Janaina Santos Américo, ambos de 39 años de edad, que tenían dos hijos llamados María Carolina, de 4 años, y David, de apenas un año y nacido en España. Ellos habían casado en Brasil el 28 de agosto del año 2013 y habían venido a España para aprovechar una oportunidad de trabajo de Marcos a quien le ofrecieron la gerencia de un restaurante en Alcalá de Henares instalándose al principio en Torrejón de Ardoz. Pero luego se mudaron a Pioz, alquilaron un chalet grande con piscina propia por tan solo 500 euros mensuales. Janaina tuvo que pedir 1000 euros a su familia con el pretexto de un tratamiento odontológico, aunque en realidad era para pagar los dos meses de fianza que les pedían por el alquiler. Esto mismo le costó un gran enfado de Marcos que no quería que se pensaran que no era capaz de mantener a su propia familia. Los vecinos de la organización no conseguían ver a los campos, solo Marcos se dejaba ver y siempre tocado con un sombrero. Este bajaba hasta Lipirusera para hacer la compra, tres cuartos de hora de caminata a la ida y otros tantos a la vuelta, ya que la pareja no tenía coche propio. Acababa de conseguir un nuevo trabajo como encargado de barbacoa en Che, un asador argentino situado en el centro comercial Plenilunio de Madrid. La madre de Marcos María das Grasas, su hermano Wolfram y otros cuatro familiares habían planeado viajar a España para conocer a David, el nuevo miembro de la familia, pero cuando Wolfram escribió a su hermano el día 30 de agosto para preparar el viaje, no recibió respuesta. Unas semanas después de su llegada a la urbanización La Arboleda, comenzaron a acumularse en el buzón del 594 las barras de pan del reparto domicilio y dejaron de oírse los gritos de los niños en sus juegos. Y cuando el hedor que provenía de la casa empezó a hacerse insoportable, un vecino llamó alertando por teléfono al puesto de la Guardia Civil en Orche. Los agentes se presentaron a la puerta del chalet a la una de la madrugada del domingo 18 de septiembre y entraron con la llave de un vecino. La casa estaba medio vacía, sin muebles y parecía deshabitada, pero al llegar al salón descubrieron seis bolsas de plástico verde precintadas con cinta americana, y en cuyo interior estaban los cuerpos de todos los miembros de la familia. En una de las bolsas se encontraron el torso de Marcos, sus vaqueros y extremidades estaban en otra bolsa, una escena completamente espeluznante que se encontraron restos de la documentación de las víctimas en esas bolsas que habían sido concienzudamente destruidos y que hubo que recomponer para tratar de averiguar su origen. Pues bien, un mes después, estamos hablando de ese agosto, septiembre, 17 de septiembre, llevan los cuerpos en bolsas de basura pudriéndose durante un mes y el olor es nausabundo. Y eso es lo que implica que al final los vecinos llamen, diciendo, huele muy mal, algo pasa en el entorno de este chalet, y es lo que recuerdan los investigadores, y con este elemento empieza el primer capítulo que se titula Sauces 594, que es la calle en la que se localiza el chalet donde se produce el crimen. El olor a muerte es imborrable y caprichoso, no el de las primeras horas, cuando el latido y la respiración acaban de extinguirse, sino el que lo embarga todo a medida que avanza la descomposición. Para el olfato experto es inconfundible, basta con que una brisa de azufre roce la memoria para que el resto de los sentidos se pongan también en alerta al reconocerlo. Intenso, penetrante, dulce y fétido a la vez. Quien lo ha oído sabe que volverá a olerlo, aunque nada a su alrededor se esté pudriendo y sin que la combinación de putrescina y cadaverina flote siquiera en el aire. Es una huella química única, que en cambio el olfato profano tardaría días o incluso semanas en poder identificar. En Píoz transcurrió exactamente un mes hasta que los vecinos de la urbanización La Arboleda hallaron una explicación al porqué de ese dor insoportable que se había instalado en sus casas y que todavía algunos hoy recuerdan al paso del 594 de la calle Sauces. Entonces, en los albores del crimen, solo acertaban a relacionarlo con el agua estancada en la piscina y con el visible abandono de la vivienda. Claro, o sea, hay esta parte y el hecho de que, como te comentaba, cuando llega todo el resto de investigadores, incluso cuando tiempo después vuelven a esa entrada durante la reconstrucción ya con el asesino, hay una imagen de esa reconstrucción en la que están todos con mascarilla en la vivienda, porque pese a que han estado ventilando, ya una vez sacados los cadáveres de ese chalet, pese a la ventilación todavía huele. Porque estuvieron ahí durante un mes y eso precisamente es lo que también, como te decía, alerta a los vecinos, cuando busca ese vigilante que va casi guiándose por el olfato, cuando le dicen algo huele mal, no sabemos qué, pasa por la piscina, no es ahí, entra de noche y ya llega un momento en el que se asoma por una rendija que está abierta de una ventana del salón. Y ahí con la linterna, con el haz de luz de la linterna, ilumina una zona del salón donde en el suelo ya se ve que hay algún líquido y hay muchas moscas encima. Inmediatamente sabe que algo normal ahí no está pasando. Y eso es precisamente ese olor, el que le guía está ahí, pero a partir de ahí todo lo demás es atrocidad. La zona de la casa y del suceso estaba vigilada las 24 horas del día en uno de los dos accesos bajo la supervisión de un portero, mientras que la otra entrada no tenía vigilancia y su garita estaba cerrada. Los parientes de la pareja se pusieron en contacto con el consulado de Brasil en Madrid al ver la noticia en los medios de comunicación y comprobar que los datos desvelados coincidían con los de sus familiares. Un delegado del gobierno en Castilla-La Mancha declaró que el suceso se debía probablemente a un ajuste de cuentas y que la familia aparecida en bolsas había llegado a Pioz huyendo de Brasil. Se había especulado con la hipótesis de que el crimen había sido llevado a cabo por sicarios pagados dado la limpieza en la ejecución de los cortes. Y el hecho de que las cerraduras de las puertas no estuvieran forzadas indicaba que los criminales habían entrado sin recurrir a la violencia, por lo que probablemente Marcos y Janaina los conocían y les dejaron entrar. También el que la casa no estuviera amueblada podía obedecer a que Marcos y Janaina, que no tenían antecedentes penales en España, estaban a punto de huir. Pero en el registro que se practicó en la vivienda no se encontraron sustancias ni grandes cantidades de dinero. A pesar de lo declarado por Gregorio Wolfram Campos, hermano de Marcos, indicó a una cadena brasileña de televisión Globo que era absurdo insinuar que la pareja estuviera relacionada con narcotráfico. A pesar de lo declarado por Gregorio Wolfram Campos, hermano de Marcos, indicó a la cadena brasileña de televisión Globo que era absurdo insinuar que la pareja estuviera relacionada con las sustancias. Y añadía lo siguiente. Fíjate cómo cambia la vida, yo iba a conocer a mi sobrino, el menor, y ahora lo único que veré será su tumba. Y por su parte, Eduardo Braulio, cuñado de Janaina, declaraba que la familia había sido diezmada. Los familiares de las víctimas contemplaban la posibilidad de que sus parientes fueran quitados de en medio por error y que el objetivo de la matanza no fueran ellos, sino los antiguos inquilinos que acababan de dejar la casa. El consistorio de Pioz declararía dos días de luto oficial. Las banderas ondeaban a media hasta y se guardaba un minuto de silencio en la plaza del ayuntamiento en recuerdo de la familia fallecida. Y por su parte, el juzgado de destrucción número uno de Guadalajara decretó el secreto sumario sobre el caso, por lo que el resultado de las autopsias no fue difundido. En todo caso, en ese momento se estimaba que el crimen había sido cometido aproximadamente un mes antes del descubrimiento de los cuerpos, lo que coincidiría aproximadamente con la fecha de la desaparición de Diana Kerr en Apobra, do Caramiñal. Según Montserrat Iglesias, profesora de criminología en la UAP, decía que tal y como dejaron los cuerpos abandonados existían dos hipótesis. La primera podría indicar que no les dio tiempo y una segunda, que como la organización estaba vigilada, preferían dejar allí los cuerpos que no intentarlo sacar y arriesgarse a que les pudieran coger. La primera hipótesis parecía consistente. Estaba claro que los cuerpos habían sido seccionados para poder introducirlos en bolsas y llevárselos después para hacerlos desaparecer. Y para la segunda hipótesis, el seccionado y posterior embolsado eran superfluos, salvo que aventuremos una tercera hipótesis de que todo formara parte de un ritual y un posible aviso para alguien. El 21 de septiembre del año 2016, en la escena del crimen, un detalle llamó la atención de los investigadores. Uno de los cuerpos seccionados presentaba un orificio sospechoso a la altura del cuello. El juez pidió que se hicieran radiografías de los cuerpos para determinar si se trataba de un orificio de bala y si había balas en los cuerpos. Además de que las bolsas de plástico que contenían los cuerpos estaban rodeadas por un líquido verde que los investigadores creían que era para enmascarar el olor el mayor tiempo posible. Se seguía manteniendo la hipótesis del ajuste de cuentas y para averiguar la identidad de los sicarios se estaba analizando la lista de pasajeros de un avión que voló de Brasil a Madrid en el mes de agosto. Además investigaba si la familia había sido liquidada en otro lugar y trasladada al chalet posteriormente. Y también la posible relación del restaurante en el que trabajaba Marcos ya que su hermano Wolfram había asegurado que sabían alguna cosa. En ese mes de septiembre también se barajaba la hipótesis de que el crimen nada tendría que ver con el mundo de las sustancias o la delincuencia, sino con las relaciones que alguien mantenía o pretendía mantener con uno de los dos componentes del matrimonio. Y también que el autor o autores del crimen serían conocidos de la familia. Y por ello también habrían quitado de media a los niños ya que al menos uno de ellos, David, les habría reconocido y no querían dejar testigos que les informaran a las fuerzas de seguridad. Expertos en sicariato decían que precisamente una línea roja, sorprende, del sicariato es los menores de edad, que tienen líneas rojas, oye, cuando cometen crímenes estos señores. Entonces que hasta ahí era cuando empezaban a buscar ya encontrar cosas que no encajaban tanto con el crimen que tenían ante sí. Y entonces es cuando empiezan a buscar otras pistas, otros vínculos con el autor o autores, porque obviamente tampoco descartaban que hubiesen sido varias personas. Y ahí lo que empiezan a hacer es, como siempre se hace, en este caso es el círculo más cercano a las víctimas. Teniendo en cuenta que son brasileños y que llevan unos años aquí en España, tienen que reconstruir que no es tan fácil como decir bueno, es que es fulanito, hemos encontrado su DNI, en este caso sus pasaportes. Y claro, nos vamos que viven en tal pueblo, en esta calle y toda su familia es una de Cuenca y otro de Albacete. No era el caso. Entonces era un círculo mucho más reducido y en ese círculo reducido es verdad que no encontraban tampoco ningún elemento que fuese tan potente como para decir, pues, es que tenemos claro quién es el asesino. Hasta que se cuela lo que vendría a ser ese quinto elemento, que es Patrick Nogueira, esa persona que no sabían que había tenido este trato directo con ellos y que les extrañaba que no estuviese dando señales de vida. Y también se decía que el principal sospechoso del crimen de Pioz había huido a América. La Guardia Civil seguía la pista de un individuo del entorno familiar de la pareja. Y se creía que pudo actuar por un móvil sex al tener o pretender establecer relaciones con la mujer. Se trataba de una persona muy agresiva e impredecible. El levantamiento parcial del secreto sumario desveló que el titular del juzgado de Instrucción Número 1 de Guadalajara había dictado el 22 de septiembre un auto de prisión y una orden de detención europea internacional contra una persona que podría haber cometido el cuádruple crimen. Y habiendo así abandonado el país el día 20 con destino a Brasil, el fugitivo sería François Patrick Nogueira Gouveia, un sobrino de Marcos de 19 años que se había trasladado a España en marzo huyendo de un pasado conflictivo y había sido detenido en 2013 cuando apenas tenía 16 años por apuntalar a un profesor, siendo condenado a 45 días de trabajos sociales. Con su viaje a España pretendía reconducir su vida y su relación con Janaina y Marcos era complicada. Según el padre de la fallecida, Wilton Diniz Américo, Patrick iba siempre semidesnudo por la casa y estaba enamorado de Janaina. El matrimonio había llegado precisamente a Pioz intentando perder de vista al joven. El abogado de Patrick negó las acusaciones explicando que el chico no salió huyendo de España porque fuera culpable, sino porque temía por su integridad física. Y una vez en Brasil se presentó a declarar de forma voluntaria y donó una muestra de sangre para que se comparara con el material genético supuestamente hallado en la escena del crimen. Dado que Patrick vivió 4 meses con la familia, no es de extrañar que haya restos genéticos suyos en el entorno. Pero la UCO le sitúa como único sospechoso. En el mes de octubre del año 2016, Patrick afirmaba desconocer la dirección del chalet de Pioz, pero la geolocalización de su móvil lo situaba allí el miércoles 17 de agosto por la tarde-noche, cuando, según los investigadores, se produjo el brutal crimen. Patrick había cogido un autobús en Madrid ese miércoles a las 3 de la tarde en dirección a Guadalajara y volvería a la capital el jueves a las 6 de la mañana, aunque limpió escrupulosamente el escenario del crimen. Se habían recogido restos de sangre y huellas dactilares suyas en diversos lugares de la casa y también las bolsas de basura en las que aparecieron los cuerpos. Las autoridades brasileñas solicitaron la remisión de la investigación vía comisión rogatoria para iniciar proceso penal contra el acusado, ya que su constitución no permitía la extradición de sus ciudadanos. Según el diario El País, ese mismo mes decía que todos los rastros llevaban a un mismo nombre, Patrick Nogueira, ya que una gota de sudor en el suelo de la casa condujo hasta su ADN, con la misma secuencia que se obtuvo de uno de sus cabellos. Una huella dactilar oculta bajo la cinta aislante con la que precintó las 6 bolsas de basura en las que metió los cuerpos coincidía con la suya, la misma que se encontró en el mango de una sartén de la casa. Aparte que los mensajes llegados a su móvil le ubicaban el 17 de agosto en esa casa que sus tíos acababan de alquilar. El registro de su abono de transporte indicaba que tomó un autobús con destino a Guadalajara ese día y que regresó a la mañana siguiente. Las cámaras le grabaron el camino de ida hacia el pueblo a donde se calculaba que llegó hacia las 3 de la tarde de ese 17 de agosto. Además que ese era el último día que recordaba haber visto a su tío Marcos Campos Nogueira en el trabajo de ese asador brasileño de Alcalá de Henares. Entonces era un círculo mucho más reducido y en ese círculo reducido es verdad que no encontraban tampoco ningún elemento que fuese tan potente como para decir pues es que tenemos claro que es el asesino hasta que se cuela lo que vendría a ser ese quinto elemento que es Patrick Nogueira, esa persona que no sabían que había tenido este trato directo con ellos y que les extrañaba que no estuviese dando señales de vida. Claro, este caso también se conoce más por lo que es la figura de Patrick Nogueira. O sea, hay mucha gente que conoce a Patrick Nogueira más incluso que lo que es el crimen de Pioz. O sea, ¿a qué se debe esto? ¿O por qué tú piensas que es tan como reconocido mediáticamente este personaje o este asesino? Bueno, estaba pensando cómo definirle porque en el fondo no hay una parte que uno a veces dice es un asesino que tiene cierto carisma, ¿no? O sea, a ver, es un asesino que tiene varios elementos que lo hacen, que lo diferencian de otros. Es uno, el hecho de haber sido capaz de asesinar a sus familiares y entre ellos a sus primos pequeños, ¿no? Con esa frialdad. Otro que es un... no es un delincuente común. Es decir, no es alguien que dices, bueno, pertenecía a eso, precisamente él mismo, pertenecía a una banda, era pandillero, se dedicaba al narcotráfico, estaba metido en líos. No, encima era de familia bien y tenía unos objetivos también en la vida. Era universitario, quería ser futbolista. Y luego, aparte, ya en la parte que es puramente delincuencial, en su perfil criminológico, sí que hay unos elementos que se van descubriendo con el caso y con el análisis del caso que nos los encontramos, además, en algunos concretos en el juicio, que lo hacen también distinto. Que es esa parte que ya trataremos sobre cómo era el cerebro de Patrick y ese elemento novedoso en España. En un juzgado en España nunca se ha visto un caso analizado de esta manera. Y luego, súmale por último a Axel, esta condena, que es la mayor que hay en la fecha en España. Quizás son... no adelanto nada, no hago spoiler. O sea, son tres condenas de prisión permanente revisable que sigue siendo la mayor que hay ahora mismo puesta y con un preso que, encima, además, es eso. No es un preso, para así decirlo, nacional, sino que es un preso extranjero cumpliendo una condena aquí en España. El 19 de octubre del año 2016, Patrick Gouveia había llegado a Madrid ese mediodía procedente de Brasil tras entregarse voluntariamente a las autoridades brasileñas. Y fuentes de la investigación habían confirmado que decidía entregarse después de que su abogado mantuviera varias conversaciones con los investigadores policiales españoles. Y dos días más tarde, Patrick reconoció de madrugada los crímenes. Indicó que llegó al domicilio, que le abrieron la puerta y que cometió los crímenes. Según el ABC, se decía que entre las verdades a medias que se había colado que Marcos temía que su esposa mantuviera una relación con su sobrino, que ella no era así. Yo viví con ellos y sé cómo era. Él desterraba ese rum-rum. Mi hermano alquiló la casa de Pioz porque era grande y barata. Y en Madrid no encontraba nada de decente sin nómina y allí no se la pidieron. Pero él pensaba que Patrick iba a ir con ellos y que también ayudaría a pagar el alquiler. Cuando le dijo que no, que se quedaba en Torrejón porque la otra casa estaba muy lejos, mi hermano estaba fastidiado porque no le iba a llegar el dinero. Pero en cambio, según la vanguardia, se dice que sin llegar a articular una frase entera que ayuda a entender las razones concretas de por qué lo hizo, el sobrino contó que cuando su tío Marcos decidió a primeros de julio mudarse con su mujer y sus hijos al chalet de Pioz, él se sintió traicionado, abandonado y humillado. Y que fue en ese momento cuando decidió vengarse de Marcos. Una idea contó que le estuvo martilleando insistentemente durante semanas hasta que se armó de valor, subió al autobús de la empresa Castro 1000, pagó con su tarjeta joven de abono transporte y se dirigió a Pioz. Esa mañana fue al gimnasio Altafit en Alcalá de Henares y Patrick sabía perfectamente dónde estaba la pequeña casa con piscina porque había ayudado a sus tíos a localizarla. Colaboró pensando que se mudaría con ellos, pero cuando pasaban los días y no solo volvían a por él, sino que le esquivaban, le invadió la ira. Como vemos, un mismo día, los medios ABC y La Vanguardia, un medio decía que Marcos estaba decepcionado porque Patrick no se mudó al chalet de Pioz y el otro decía que Patrick estaba decepcionado porque Marcos había mudado a Pioz sin contar con él. A empezar justamente aquí en abril, de inicio la relación era buena porque conocí a mi tío desde Brasil, llevaba la relación buena, pero aquí las cosas han cambiado. Bueno, yo he llegado de Portugal, intenté ayudar, me pidió ayuda, le he comprado tanto ropa a él, he comprado los pañales a los niños, he comprado comida a los niños, he intentado ayudar de todo. Me invitó a vivir en su casa mientras no encontraba un piso y hasta que un día simplemente, mientras yo dormía, le quitó todo el dinero que tenía en la cartera. Me robó y desapareció por cuatro días. Así que después empezó a recibir dinero de mis padres, mi padre le han dado en su mano 500 euros y en otro episodio le han dado 1.500, continuó a pedirme dinero y le dejé de hablar justamente cuando me amenazó de denunciarme a extranjería porque yo estaba ilegal, si yo no le diera 6.000 euros. Y posteriormente también se supo ese mes de octubre del año 2016 que Patrick envió selfies con los cuerpos en tiempo real a un amigo suyo de Joao Pessoa, un estudiante de 18 años llamado Marvin Enríquez Correa, que después fue detenido en Jardín Oceania en Joao Pessoa. Al parecer envió instrucciones a Patrick vía WhatsApp sobre cómo proceder para el crimen, el descuartizamiento y la huida. Pero después Marvin Enríquez Correa podría ser puesto en libertad. Según las autoridades no existían elementos para concluir que Marvin sabía con anticipación de los planes del crimen, ni que tenía algún interés o participación directa en los hechos. La liberación fue decidida por el comisario de la Policía Federal, Gustavo Barros, a cargo del caso en Brasil. Pero después fue apelada por el Ministerio Público que entendía que Enríquez Correa había actuado como cómplice en el caso y que además había omitido información sobre el asunto a las autoridades. Bueno, sí, pistas que reconducían a que Patrick era el autor del crimen de Pioz. Una de ellas también era la geolocalización de su teléfono móvil, ¿no? O sea, el móvil o la geolocalización lo situaba en la vivienda justo esa tarde-noche del 17 de agosto. Sí, el móvil fue una parte clave también en la investigación, ¿sí? Cuando tienen el volcado de datos, les sale que está ahí, les sale las veces que ha conectado también, no tienen todavía los investigadores de la Guardia Civil ese chat porque ese chat lo descubren a través de los amigos de Patrick en Brasil. Entonces no acceden a esa comunicación. Saben que ha estado conectándose con alguien esa noche, les salen las conexiones. Entonces, saben que ha usado, que hay unas redes activas, descubrirán después por qué. También saben el periplo que hace para moverse, o sea, el autobús que coque. También saben, igual, cuando le pierden esas horas en las que le tenían casi fichado y le escapa, también le acaban localizando por las imágenes de las cámaras que van, están todas fotogramas, 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 se puede seguir el recorrido de Patrick saliendo de España rumbo a Brasil para buscar refugio. O sea, que está muy monitorizado sin el ser consciente. Con las mismas, cuando se vuelca todo el contenido de su móvil, que bueno, él creía porque también no olvidemos que él se cree que tiene también ciertos conocimientos, él cree, ¿no? Sobre tanto, sobre jurisprudencia, sobre legalidad, sobre derecho. La asesora incluso cuando están en Brasil, va asesorando a su hermana, aquí que es abogada ella, pero la va asesorando sobre qué hacer, qué no hacer, con los investigadores, cómo dejarse llevar y tal. Pues con las mismas, él también se va buscando coartadas. Entonces, todo eso, él cree que borra datos correctamente, no es así. Él pide a sus amigos que borren datos del móvil, algo no se despista, por lo cual acaban encontrando la conversación. Y hay una parte en la que él escribe y se redacta versiones para cuando le detengan, para ir ya, se escribe, ¿no? Esta va a ser mi coartada, entonces se lo va ensayando, ¿no? Como quien ensaya un texto que va a leer un actor, ¿no? Entonces, la versión es que mi tío ha hecho este, mi tío no sé qué, mi tío no sé cuántos, entonces está lindo. Entonces, él se redacta a su coartada. Todo eso también lo encuentran en sus dispositivos. Tenía varios móviles, todos son chequeados y, bueno, ya digo que lo único que es verdad que le faltaba aquí en España en ese chequeo es esa conversación porque es verdad que la conversación con su amigo Marvin, él sí la borra. O sea, la conversación del día del crimen, de la tarde, noche del crimen. Y a él, o sea, a esa conversación no se la pueden pillar, ¿no? No, esa conversación se accede a través del móvil de Marvin porque Marvin, bueno, no es muy preciso borrando la información. Entonces, cuando su amigo le presta justo el móvil, él tiene varios también, entonces hay un móvil que tiene ahí en casa y un amigo le dice, oye, ¿me dejas un móvil? Y le dice, pues sí, toma este. Entonces su amigo coge, se descarga todas las aplicaciones, se descarga WhatsApp y cuando se descarga WhatsApp ve una conversación de Marvin con Patrick con todo. Tremendo, ¿eh? Claro, bueno, esa parte que es la que venimos como arrastrando durante toda la entrevista, vamos a quitarla ya de encima, ¿no? Que es la parte del WhatsApp, ¿no? Que yo creo que mucha gente que haya leído sobre este caso, pues seguramente lo tenga como muy en mente esta parte de que el mismo asesino y descuartizador envía fotos de los cadáveres a un amigo en Brasil y se están como entre los mensajes riéndose las gracias. Claro, sí, sí, todo lo que le narra Patrick. Patrick llega a la casa, mata a su tía, mata a sus primos y se conecta en ese rato en el... Bueno, perdón, y limpia la escena del crimen y entonces ya se conecta. Marvin, Mervin, mi amor, o sea, hay una relación ahí que en algún momento te han dado. También antes me hablabas de la relación, el vínculo entre con su tía y a Naina. También le preguntan por la relación que tiene con Marvin. Él nega que sea de carácter sexual, le quiere mucho como amigo que es. Es verdad que a Patrick se le conoce justo por este periodo una novia que se llama Esther, está en Brasil, pero parece que ella le tiene más por novio que él a ella, por novia, por las conversaciones que se mandan. Cuando aún estaba el secreto de sumario de este caso, salía en los medios una fotografía de la cinta de embalar de las bolsas donde estaban los cuerpos, también la de unas deportivas con manchas de sangre y las de unos billetes de avión. Hubo algunas teorías sobre este caso y una de ellas fue que la familia pudo haber sido quitada de medio en otra casa, ya que en el chalet donde hallaron los cuerpos no había huellas ni señales de lucha. Y que ningún vecino oyó nada, ni un alarido de terror, ni un grito de súplica, ni siquiera un breve llanto. Así que los investigadores de la UCU y de la Guardia Civil de Guadalajara habían llamado a las puertas de todos los residentes cercanos al chalet donde hacía una semana se habían localizado cuatro cuerpos seccionados. Pero es que nadie había escuchado ningún sonido extraño en la última quincena de agosto, época en la que se calcula que fueron los crímenes. Y por entonces Pioz estaba lleno de veraneantes, los chalets ocupados y por la noche con las ventanas abiertas. En esas circunstancias la pregunta lógica es, ¿cómo se puede quitar de medio con semejante violencia a los cuatro miembros de una familia, entre ellos a un bebé de un año y a una niña de tres? Sin que ninguno de ellos gritara o pidiera auxilio y que ninguno de los vecinos oyera nada? Los especialistas en inspecciones oculares registraron la casa de arriba abajo. El chalet estaba limpio, sin apenas sangre, ni huellas ni señales de lucha, nada. Y tampoco encontraron muebles, ni una mesa en el comedor, ni sillas, ni accesorios en el lavabo. Al abrir los armarios no hallaron ropa y en el cuarto de baño no había ningún objeto de aseo, cepillos, pasta de dientes, toallas, gel, nada. En la nevera de la cocina solo encontraron la luz que la iluminaba, ni una mesera botella de agua o un cartón de leche, nada. Solo un paquete de galletas en uno de los armarios. Y en el exterior tampoco localizaron señales de que en la casa viviera alguien. Hasta la piscina lucía medio vacía y con el agua turbia. Esto indicaba la ausencia de esos elementos básicos y necesarios en la vida cotidiana. ¿Tenía sentido que los sicarios después de quitar de medio a cuatro seres humanos vaciaran la casa como si de una mudanza se tratara? En varios programas de televisión españolas como Antena 3, se decía que según la investigación, la familia de Pioz huía de algo. Se decía que la familia de Pioz huía de algo o de alguien. E incluso se especulaba que las deudas de una de las víctimas, en este caso Marcos, sería el móvil del crimen. El hermano de Marcos decía que su hermano debía dinero y que no lo había devuelto. Un amigo de Marcos decía que éste tenía muchos planes y que pedía mucho dinero prestado. Escapaba de algo, que vivía con miedo, Nacho. Bueno, la mujer y los niños hacía semanas que no salían de la casa. Ni siquiera, atención, abrían la puerta para coger el pan que les dejaban colgado. Enseguida les vamos a dar… En el crimen de Pioz también se hizo esa famosa reconstrucción, en la que después se dijo que Patrick Nogueira se dirigía a la tarde del 17 de agosto del año 2016 a ese chalet donde vivían sus tíos con sus dos hijos. Entre sus manos al parecer llevaba un par de pizzas y a la espalda una mochila que contenía varios materiales que había comprado previamente. Un arma blanca de unos 3 cm de ancho, bolsas de basura, cinta americana y unos guantes. Evidentemente, como así se comprobaría después en múltiples pruebas que se presentarían en el juicio contra Patrick, el cuádruple crimen fue totalmente premeditado. Cuando Patrick llega a la casa de sus tíos, le abren la puerta Hanaina. La relación entre ellos había sido algo tirante desde hacía algún tiempo, tanto que la familia decidió abandonar Torrejón de Ardoz para cambiar de aires y alejarse del propio Patrick, quien acabó así mudándose a un piso compartido con otras dos chicas en Alcalá de Henares. Cuando Hanaina abrió la puerta y se encontró a Patrick, ella estaba sola con sus dos hijos, ya que su marido Marcos se encontraba trabajando y no llegaría hasta las 9 de la noche aproximadamente. Por la relación familiar que había mantenido y aunque Patrick se hubiera presentado sin previo aviso, la mujer le dejó entrar. Patrick contó que estuvieron aproximadamente unos 30 minutos en la terraza del chalet conversando y que poco después dio inicio al hecho. Y una vez en el interior de la vivienda, concretamente en la cocina, Hanaina se encontraba en el fregadero lavando algunos platos y a su lado se encontraba su sobrino. Y fue ahí cuando Patrick Nogueira acabó con la vida de Hanaina. Esa es la que tú trajiste. Y la metisteis ahí para que no se encidase o para calentarla, porque esta venía, venía una vez, ¿no? Una cosa más que recuerdes, que te he venido a hablar en memoria, y que nos pueda ayudar a aclarar con eso todo. Sí, ahora que lo ves, ella estaba hablando de los platos, ¿en algún momento tú recuerdas cuando sacaste el cuchillo o en qué momento fue? No sé, el que hablaba conmigo miraba a mí, pero limpiando las cosas. Y bueno, hablábamos así. No sé, la última imagen soy yo conversando con ella y normal. ¿Tú te acuerdas tú de mirarte en la mano y tener el cuchillo en la mano? ¿O recuerdas en ese momento cuando tenías el cuchillo? No, porque no es como una película, ¿sabes? Yo sé que soy yo, pero... es como si... es diferente para mí. La cosa es que ambos niños habían presenciado supuestamente el crimen de su madre. Y ante aquella escena comenzaron a gritar y se abrazaron. Primero se dirigió a la niña, la más mayor, y seguidamente a su hermano. Según las conversaciones que mantiene con Marvin, él había estado estudiando los chalets de alrededor y se había dado cuenta de que todos tenían jardín, pero el de sus tíos precisamente era todo asfalto. Por lo tanto, no podía enterrarlos dentro de esa parcela. Así que barajaba otra posibilidad, hacerlo fuera en una zona donde hubiese tierra. Pero también tenía la duda de cómo iba a huir del lugar sin ser visto por nadie y que no resultara sospechoso. Los mensajes de WhatsApp se interrumpían durante un tiempo, pero nuevamente volvían a aparecer. Patrick necesitaba irse a casa, ducharse y echarse perfume. Le contaba a Marvin que sólo olía a sangre pese a haberse duchado. Y después, posteriormente, acabaría con su tío. Por lo tanto, Patrick tuvo que limpiar nuevamente toda la casa por segunda vez. No se retiró los guantes, pasaba la noche y al despertar cogió las sábanas sobre las que había dormido y los bris de leche que había consumido. Salió por la puerta y le dio una última pasada a la manija para eliminar sus últimas huellas. Claro, pero con estas cosas o con estos mensajes y que esta persona no hiciera nada, ni llamara a la policía, ni avisara de que iba a asesinar a su tío justo en ese momento mientras estaba hablando con él y se riera, se estuvieran riendo juntos y demás. O sea, muchos nos estamos preguntando ahora si en algún momento ellos dos habían hecho algún ritual o eran sádicos o perversos o tenían algo así de esa forma. Bueno, hay una parte cuando se traza su perfil en la parte psicológica de ambos. En concreto, cuando entran en la casa de Marvin, se destapa un poco los vínculos que tenían en cuanto a amistad, las cosas que compartían y cierta afición, por eso también incluso se mencionan a los videojuegos que tenían y a esa serie que seguían o de Dexter, pero bueno, a ver, Dexter también lo he visto yo y ojo, no me planteo para nada, ¿no? Estar en una situación como en la que ha estado Patrick y tampoco Marvin. Pero más allá de eso, sí que se habla de cierta afición a la perversidad o cierto interés por la perversidad, incluso en lecturas. Se atribuyen a que la madre de Marvin, que por entonces ya también ya había muerto, bueno, pues era especialista también en psico-neuropsiquiatra y entonces tenía formación, bueno, también conocimientos también sobre los perfiles criminales de jóvenes, los había estudiado, tenía conocimientos también o materia en casa sobre análisis y ensayos sobre la perversidad y una de las lecturas que tenían Patrick y Marvin y Marvin era uno de los libros de la madre de Marvin, sobre eso, sobre perversos, ¿no? Es que entre nosotros estaba el Marqués de Sales, bueno. Bien, uno cuando se plantea de todas formas es igual que cuando te vas, ¿no? a cuando hablábamos de cuál es el móvil del crimen, ¿no? Es que las lecturas, ¿no? O sea, no es la lectura sino quién hace las lecturas, no es quién, no es como si por ser tú dedicarte con interés y profesión, ¿no? a tener conocimiento del mundo de los sucesos, o trabajar yo de la crónica de sucesos, tuviésemos cierta tendencia, ¿no? Entonces, hay que distinguir muy bien eso, en realidad también puede pensarse en la edad que tenían, oye, puede interesarles cierto conocimiento de un poco un lado más oscuro de la mente. Claro que la tenía su amigo. Tenía 16 años. En cuanto al juicio contra Patrick Nogueira, el 24 de octubre del año 2018 arrancaba finalmente el juicio contra Patrick, por el cuádruple crimen que había cometido. Múltiples pruebas habían presentado en contra de ese joven que apareció en los juzgados con un aspecto que no pasó en absoluto desapercibido. Camisa azul cielo, pantalones beige, gafas y sin sus mechas en el pelo. Los mensajes de WhatsApp fueron una de las pruebas que podría decirse clave. Toda la conversación donde se narraba paso por paso lo que iba sucediendo en el chalet, pero también lo que Patrick iba sintiendo, aspecto que ha servido de mucho para entender cómo procesó ciertos pensamientos y cómo en ningún momento hubo una pérdida de contacto con la realidad, lo cual excluía absolutamente de cualquier enfermedad o trastorno mental que le impidiera comprender los hechos que había cometido. Y las psicólogas que tuvieron que llevar a cabo el estudio de la mente de Patrick estaban convencidas de los rasgos psicopáticos que presentaba el chico, ratificándolo como tal en el juicio. Otra prueba importante en todo el proceso fue conseguir ubicar a Patrick en el propio escenario. Las ciencias forenses llegaron a donde el ojo humano es incapaz de hacerlo, y eso sumado a protocolos de actuación perfectamente estudiados y coordinados que fueron mejorando día tras día desde hace muchos años. Pero además, Patrick estaba seguro que utilizando guantes, llevándose las sábanas y los brick donde había bebido, así como limpiar a fondo toda la casa con lejía, pensaba que sería suficiente, pero al parecer se equivocó. Ya que no solo las huellas dactilares que se encontraron en las bolsas pudieron cotejarse y comprobarse que efectivamente eran suyas, sino que también restos de sudor y huellas de pisadas coincidían con las que llevaba Nogueira. Restos biológicos que quedaron en el chalet fueron cotejados con una cuchilla a afeitar que se dejó en su piso de Alcalá de Henares y de allí se extrajo su ADN y pudieron llevar a cabo los análisis pertinentes. Pero pese a la voluntad de su abogada por intentar presentar en el juicio un estudio de su cerebro y defender que su funcionamiento es distinto al resto de personas, no fue suficiente para que pudiera rebajarse la pena. Múltiples referencias a estudios psiquiátricos y criminológicos se llevaron a cabo durante las sesiones, hecho que por cierto se alaba por parte del Tribunal Supremo, pero que deben atender a los hechos pura y estrictamente y eso quiere decir que no existía ningún tipo de estudio que sea firme que día que ciertas características o anomalías en el cerebro son la consecuencia directa de cometer un crimen como el que se cometió en Pioz aquella tarde de agosto del año 2016. Leí que tú te habías sentado en el juicio al lado del asesino y como que en alguna entrevista te preguntaban por eso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sentías estar al lado de una persona que había cometido un cuádruple crimen de esa manera? Bueno, voy a precisar un poco porque al lado no es exactamente porque al lado como tal, si todos tenemos un poco presente cómo es esa sala, es una sala pequeña, o sea que sí que había cierta cercanía a Axel en cuanto a que estábamos a unos metros de distancia, pero podría decir, yo siempre digo que calculando estábamos a tres o cuatro metros. Al lado no porque es verdad que él se sienta en lo que es la zona que está ya directamente para el tribunal, entonces tienes presidiendo a la presidenta del jurado y a su secretario, que están ahí en el frontal de la sala, por así decirlo. A un lado de la sala quedaría todo el elenco de abogados, que en este caso al haber tantas víctimas fueron varias acusaciones y luego también se personó como acusación particular el casero de la vivienda. O sea, como acusación particular estaban tanto la familia de, por parte de las víctimas de cosanguíneas con Patrick, que son Marcos, luego también la familia de Yanaina, también tenía su propio, no compartían abogados, estaba ya digo en el casero y luego sí que había actitud personal, también se personaron como acusación popular. Desde luego estaba la abogada de Patrick y Patrick y hasta ahí. Con unos metro y medio o dos metros empezaba la bancada del público. Frente a esta bancada que he dicho que he narrado de los abogados estaba el jurado, con los nueve miembros del jurado. Y en la bancada del público, en primera y segunda fila, según encontras el sitio, porque había muy poquito y ahí estábamos los, básicamente durante el juicio. El primer día sí que estábamos tres, cuatro periodistas, luego en el resto de las jornadas no. Estábamos, bueno estaba yo casi siempre de periodistas, o sea siempre, y luego había algún compañero más. Y los familiares. Y eso es lo más duro. O sea me refiero, que yo le tuve cerca, sí. Que yo vi su actitud, sí. Que no es lo mismo ver a Patrick cuando ves toda su imagen al completo, durante toda la sesión, que verle en la imagen que tienes enfocada solamente de su cara durante el juicio, también. Porque hay veces que se aprecian gestos y actitudes, que cuando tú lo estás viendo a lo mejor y estás escuchando el sonido de la sala y le ves que él está haciendo así, parece que está poniendo cara de pena. Pero en el contexto general no. En el contexto general, realmente era una actitud bastante pasota, salvo cuando hablaban de cosas que tenían que ver con su actitud o análisis criminal. Es decir, le interesaban especialmente las comparecencias de psicólogos y psiquiatras. ¿Eso era como lo que más le interesaba? Sí, parecía que estaba más atento. Luego tomaba notas que le pasaba en como... Paginitas pequeñas como post-it a su abogada para hacer correcciones para que llegara las notas y demás de esto que están diciendo no es con precisión. También le interesó... O sea, la parte de la Guardia Civil, bueno, pero le interesó bastante el relato de las autopsias, que son sesiones durísimas porque, claro, las personas que se ponen a relatar son obviamente forenses que tienen que hablar de por aquí entra, por aquí sale la puñalada, por aquí tal, lo que me encuentro yo es un cuerpo en tres trozos... O sea, eso, toda esa precisión quirúrgica, ¿no? Es muy duro escucharlo en la sala. Tanto la acusación como la fiscalía solicitaron una condena por cuatro delitos de crimen, 20 años de prisión por cada uno de los adultos y prisión permanente revisable por los dos menores, aparte de una indemnización de 300.000 euros totales. Pero de nada sirvieron los recursos interpuestos, primero de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha y posteriormente la casación al Tribunal Supremo, quien finalmente falló, que Patrick Nogueira sería condenado a 25 años de prisión y a tres prisiones permanentes revisables. Y las últimas noticias que se tienen sobre Patrick Nogueira es que a finales del año 2021, Patrick recibió una brutal paliza por parte de una decena de presos y se sospecha que fue por leyes carcelarias. Por esta paliza y a causa de esas lesiones tuvo que estar hospitalizado un total de cuatro días y después fue trasladado hasta la prisión Puerto 3 en el puerto de Santa María en Cádiz. Y para terminar este vídeo tenemos que hablar del número 17. Después del crimen al parecer se supo que el número 17 era la gran obsesión de Patrick Nogueira. El día 17 de agosto Patrick Nogueira liquidaba a sus tíos Marcos y Hanaina y a sus sobrinos de 1 y 3 años. Y al parecer que fuera exactamente el día 17 no era algo trivial. Y es que el día 17 según la confesión de Marvin a la policía era un día maldito para su mejor amigo. Patrick ya había comentado como el declarante que no le gustaba el 17, como si fuera un día nefasto para él. Lo más terrorífico es que Patrick tiene ese número tatuado en negro en números romanos. Un tatuaje hecho en el lado derecho del pecho. Aparte, no sé si os acordáis de la agresión a un profesor en Brasil hacía tantos años. Pues ese hecho al parecer ocurrió también un día 17. Y mismo día 17 de agosto Patrick entraría en la casa de Pioz y quitaría de en medio primero a su tía, después a sus sobrinos y posteriormente a su tío. Repasando un poco la cronología de este caso, como os contaba el 17 quitó de medio a sus familiares. Pero es que el día 17 de septiembre fue cuando las autoridades encontraron los cuerpos. Y fue también el día 17 de octubre cuando Patrick decidió regresar a España y entregarse. Si es verdad que en muchas culturas se dice que el número 17 es buena señal para tu vida. En algunas se dice que representa un ciclo de cambio y renovación, así como una nueva etapa en tu vida. O que el espejo de las 17 y 17 es el reloj de una señal que llega a tu vida en un momento de cambio y renovación. Pero el número 17 desde tiempos remotos fue un número de muerte y mala suerte en Italia para los antiguos romanos. Esto se debe a que un número romano, el 17, es xvii, por lo que si se reorganizan sus letras se puede escribir como vixi, v-i-x-i, que en latín significa viví. Es decir, mi vida es historia o mejor conocido como pasar a mejor vida. Música 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 Música